¿Cómo ha visto el desarrollo de los protocolos de seguridad que ha anunciado el gobierno a su llegada? Bueno, hasta ahora, ¿qué te digo? También las personas somos un poco desorganizadas, porque aunque tú te quedes parado en un lugar, los demás se te pegan atrás. Y si tú no te mueves, ellos se te quieren parar adelante. Somos desorganizados. De que no hay seguridad, tampoco hay. Sí. Amigos, estamos en el área del chequeo de migración a la llegada de los pasajeros. En estos momentos estamos viendo como ya están varios vuelos acumulados en este momento. Muchos están con opiniones encontradas. Algunos están a favor de todas las medidas que se están tomando. Otros exigen mucho más. Vamos a ver un poco de lo que la gente dijo a su llegada en la República Dominicana ante estos nuevos protocolos de seguridad en este tiempo de pandemia. Y con la reapertura de los aeropuertos. Raúl Rojas, yo vengo de la ciudad de Nueva York. Me forcé a venir por aquí porque no había vuelo por Santiago. Pero esto está sumamente desorganizado aquí. No hay distanciamiento desde que uno sale. Veo que el distanciamiento está para allá. Pero debe de estar desde el principio. En el Kennedy tú no ves esta aglomeración de personas. Debieran de ser un poco más... Yo pensé que iba a encontrar una logística más distribuida y mejor proporcionada. Y personas con manitas limpias y organizando a uno. Nosotros venimos de para allá, como los chivos sin ley. Cuando llega al país, cuénteme paso por paso lo que ha tenido que hacer a su llegada a la República Dominicana. Bueno, corazón, mira, ahora como te explicó el joven acá, un desorden. Aquí no hay autoridades, no hay señales acá para distanciamiento, no hay nada de eso. Yo no me siento segura con relación a la pandemia que anda. En cuanto al protocolo de seguridad, pues lo veo prácticamente igual que en los Estados Unidos. Lo único que allá sí tienen medidas, tienen perros que detectan a las personas que a lo mejor tengan el virus. No sé qué otras cosas tengan ya luego que uno pase esto acá. ¿Ha visto el respeto del distanciamiento social aquí? Para nada. Luis, luego de ver a los pasajeros llegar de diferentes vuelos, muchos se quejan de que no se están llevando los protocolos, del distanciamiento social, de la señalización para provocar esto, de que no a todo el mundo se le toma la temperatura a su llegada. ¿Cuál es la posición de Aerodón ante estas denuncias? Bueno, realmente estamos aquí en el área y si se fijan, está debidamente señalizado el suelo, indicando el distanciamiento físico. Como te explicaba antes de ingresar, realmente necesitamos de la colaboración de todas las personas, ya que lo que podemos hacer como terminal lo estamos haciendo. Estamos colocando señalizaciones en megafonía, hemos colocado ya la señalización en el suelo y como pudieron ver, tenemos ya los doctores del Ministerio de Defensa y de Salud Pública tomando el control de temperatura al 100% de los pasajeros. Lo que sucede en ocasiones es que si los vuelos se adelantan o se retrasan, pues obviamente eso impacta la programación que tenemos en el día. Nosotros para el día de hoy teníamos programado que algunos de los vuelos llegaran según nos habían declarado las aerolíneas más tarde. Por motivos operacionales se adelantaron esos vuelos y eso ha provocado que pasajeros de más de un vuelo se encuentren en esta terminal y ha provocado una fila un poco más extensa de la que desearíamos. Sin embargo, sí hemos colocado toda la señalización y sí estamos apelando a la paciencia de los pasajeros, estamos apelando a su comprensión ya que estamos en una situación extraordinaria y es su responsabilidad el mantener el distanciamiento físico. Así que realmente estamos confiando en que en este proceso vamos a seguir aprendiendo sobre la marcha y estaremos actualizando todos nuestros protocolos y procesos en base a las necesidades que indiquen las operaciones. Pero sí les rogamos a todos los pasajeros que respeten ese distanciamiento físico. Son ellos los que deben de guardar esa distancia de seguridad y por más señales que coloquemos en piso, por más señales que coloquemos en las pantallas, si no se respeta ese distanciamiento y si yo como pasajero me acerco más de lo debido al pasajero que está delante mío, pues realmente me estoy exponiendo a una situación que no deseamos que suceda. Así que ya estamos reforzando todos los equipos para poder seguir prestando la colaboración de vida a todos los pasajeros. Están bien, tienen en cada esquina, tienen manito limpia. Cuando atienden a una persona, ellos también desinfectan todo. Están actuando muy bien, lo mire muy bien. Entre las medidas que está tomando dentro del aeropuerto está la señalización para guardar el distanciamiento físico, el distanciamiento social. También está el uso obligatorio de mascarilla dentro del aeropuerto y también la toma de temperatura a la entrada y salida de ese lugar. Bueno, ha sido muy buena. Ellos han tomado muchas precauciones. Como el uso de mascarilla, incluso, bueno, hasta esto. Ellos no lo han exigido, pero uno por seguridad para cuidarse mejor. Sí, está diferente. Están teniendo más cuidado. No, todo ha flugido muy bien. La temperatura me la tomaron normal y el proceso seguido, todo bien. Mira, de verdad no sé qué decirte porque ahora es que sé que están haciendo todas estas cosas. Y de verdad, pues me parece bien porque está protegiendo a las personas, ¿me entiendes? Y deberían de seguir así hasta que te pase todo esto. Y pues me siento satisfecho con todas las cosas que están haciendo aquí. Y pues me gusta, me gusta de verdad que hagan estas cosas para poder proteger a cada persona y librarse de todo mal. Amigos, dentro del aeropuerto está esta modalidad del paso rápido o autogate donde las personas evitan las filas y pueden hacerlo totalmente más rápido. Y si no están registrados, pueden hacerlo dentro de acá del aeropuerto en un proceso que dura aproximadamente menos de cinco minutos.